Hagamos una preciosa flor utilizando un sobre viejo. Cogemos el sobre viejo, tape de color, un lápiz, una regla y unas tijeras. Y le vamos a dibujar a nuestro sobre un montón de rayas paralelas. Solo que no queremos dibujar rayas en la parte superior del sobre, queremos dejar en blanco aproximadamente un centímetro. Mientras tanto continuamos dibujando rayas paralelas por todo el sobre hasta llegar al final del sobre. Y ahora cortamos los extremos del sobre, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y así nos queda, al ser un sobre y le quitamos los extremos, ahora nos queda hueco por el centro. Le vamos a colocar dos tapes de forma perpendicular a las rayas que ya habíamos dibujado. Y con la tijera vamos a cortar por las rayas que teníamos. Vamos a tener cuidado de no cortar el centímetro que hemos dejado en blanco. Una vez terminemos de cortar nos queda como se ve en la imagen. Con todas las rayas cortadas que serán los pétalos de nuestra flor. Lo vemos de un lado y lo vemos del otro. Ahora cogemos la parte central, esa parte que no hemos cortado e intentamos unir los extremos. Y vamos a unir la parte central procurando que en el centro nos quede una forma circular. Lo unimos con un poquito de tape y ya tenemos nuestra flor lista. Ahora si queremos podemos ponerle un poco de pegamento y adherirla a un pedacito de cartón. Y ahora tenemos una decoración maravillosa para la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!